Entonces, estamos en Medellín, Colombia, el 11 de diciembre del 2018. Murió mi hermano. ¿Cómo llama? Eduard. ¿A quién murió? Señor. ¿Qué le pasó? Lo mataron. Expectativas. ¿Qué esperas lograr hoy? Todo se me quedó en la casa. Ah, pues ahí trajo la memoria. Sí. A ver, quiero hablar con mi mamá y mi papá, abrazarlos, porque no me pude despedir de ellos. No estaba acá. Entonces, hablar con mi hermano, para ver cómo están, si están juntos. Es primordial que quisiera que estuvieran juntos y que eso. Bueno, ¿qué te digo yo? Tengo una hija de 33 años, pero ellos chocamos por todo. ¿Cómo se llama? Cris. ¿Tú con ella en este momento, con un hijo de 18 años. Yo con mi hija. Y tengo pareja. Y tengo pareja. Hija. Cris. Y mi hijo. Mi hijo. ¿Cómo llama? Brian. ¿Se escribe Brian? Sí. Ah, sí. De 18. Y mi pareja. Jaime. ¿Y si están parejitos o muy disparejos? Muy disparejos también. Quería saber si me conviene o no me conviene. Porque... No vuelva a decir que es su pareja. Porque su pareja es el que está parejito así. Ah, no. Yo tengo muchas... También quiero saber si... Es que él es muy raro. No sé. Demasiado. Demasiado. Quiero saber también... Esa es una pregunta que siempre me he querido hacer. Yo tengo dos nietos también. Seguida en el... Si es toda mi familia o... ¿Quiénes son ellos? ¿Sí me hago entender? Tengo dos nietos. Allá. Sí, señor. Seis. Es que me estoy acordando que dejé toda nota. Ah, te acuerdas. Mientras tanto hervimos el café. Tan bello. Ya está calentando. Hazte un poquito para que te quede calentar. Me dé precioso. Tengo un hermano que lo adoro. Él vive acá. Pero mi hermano hace años tuvo un accidente y él como que perdió la memoria. En ese accidente mi hermano le cambió la vida por todo y todo. Entonces yo he sido más bien la protetora. Protetora no, sino que he querido ayudarle. Pero mi hermano... Dice que el que lo recogió fue mi hermano el que está muerto. El que le ha ayudado es el hermano que está muerto. Y a él todo se le olvida. Él cambió mucho la vida. Y la vida a él le ha dado muy duro desde que él tuvo ese accidente. Entonces yo quisiera saber qué pasó con mi hermano. Mi hermano... ¿Cómo se llama? Robert. Robert... ¿Se asienta aquí o allá? Aquí. También tengo un amigo que se murió. Pero él como que me quería mucho. Yo no sé si él fue el que se llevó... De mí, no ser peligro o no tener pareja. Porque él como que me quería mucho. Si es la pregunta, si no sé. ¿Cómo se llama? Alberto. Bueno, de mis dos nietos. Uno se llama Kenneth. El otro se llama Jaden. Pero Jaden dicen que es un niño... Él es muy imperativo. Él es una persona que no le gusta estudiar. Entonces usted sabe que no a ellos le dicen que él es... ¿Cómo se llama esa palabra? La verdad, que son niños que tienen problemas. Pero a mí no me parece que tenga problemas porque es demasiado avispado. ¿Y qué edad tiene? Once años. Sino que no le gusta estudiar. No sé qué es... Y quisiera saber porque yo me... Yo adoro a esos niños. Porque a mí me ha tocado mucho. ¿Y quién vive con ellos? El papá. El papá. ¿Y la mamá qué pasó? Tengo muchos problemas con ella. Mi hija tiene muchos vicios. ¿Ellos son hijos de... De Cris. Sí, señor. Mis nietos son hijos de Cris. Pues la abuela va a tener que duplicarse y acercarse a sus nietos porque están en una edad donde necesitan cariño, afecto o si no, los pierde del todo. Si yo soy la que... Si ellos me dicen, mamá, yo para ellos soy todo. Para mí son la adoración. Entonces, quiero también saber qué son ellos para mí porque es que yo los adoro. Entonces no los sabe yo, lo digo de una vez. Son sus nietos. Amén. Y los amo. Quisiera saber de dónde viene toda la familia porque yo los quiero mucho. Y como que me va a pesar porque yo creo que ellos también tienen el vacío de la mamá porque es que mi hija... Mi hija ha sido muy loca. Entonces ellos como buscan el cariño de ella, en cierta manera. Aunque gracias a Dios, de cuenta mía, se han tenido mucho. Entonces hay que compensar eso. Sí, de alguna manera. Ahora que están pequeños. Que si no... Bueno, señor, a ver. Yo quisiera como que tener más... Yo con Jaime tengo también muchos conflictos. Él es una persona, no sé si es bipolar. Mucho problema también con él. ¿Cuánto llevas con Jaime? 12 años. Ah, no, ya ustedes son... El uno para el otro. No. 12 años. Yo digo que yo no soy feliz. Es que él es una persona muy diferente. No sé qué le pasa a ese señor. ¿Y quién lo buscó? ¿Y quién lo encontró? Yo. ¿Y quién lo escogió? Todo yo. Todo yo, yo. Pero yo no quiero ser así. Yo quiero ser feliz. ¿Y qué es la felicidad para usted? Tranquilidad, paz, armonía. Estar feliz con mis nietos, con mis hijos. Entendimiento. Amor, respeto. ¿Y eso en qué planeta es? Eso es en Saturno. Ojalá en la luna. Ah, entonces yo seré por allá, yo no sé. ¿Les parece? Porque aquí en el planeta Tierra, eso que usted acaba de decir, es muy difícil. Ni siquiera eso lo logró. Ah, pero él tiene otro mundo. Él le tocó otra vida. Yo ahora estoy en esta tierra. Gandhi tampoco lo logró. ¿Gandhi era casado? No, que yo sé. ¿Usted pensó que sí? Yo no pienso. ¿Tenía hijos? ¿Tenía Gandhi y la hija? Ah, la hija, claro, claro. Ya. Si eran casados. Pues yo no sabía. Bueno, no sé. Ellos tienen su vida, su modo y a su manera de vivir. Todo el mundo es diferente. Eso es. Bueno, pienso yo, pero si quisieras. Yo soy muy alegre y quiero que todo como que en mí fluya siempre la alegría. En usted. Porque mene, la familia suya son diez personas. ¿Y que todas diez fluyan para que usted esté tranquila? No, yo no. Que todos. Que todos sean felices. Y yo quisiera que la humanidad sea feliz. Me encanta. Ojalá fuera así. Ah, yo quisiera. Bueno, que yo tenga... Ay, ¿cómo se le dice? Es que yo no me acuerdo cómo es que usted dice que uno quiera que yo... ¿Se le olvidó? Sí. Alzheimer. No. Parkinson. No, yo tengo todos anotados acá. No es que vengo sin nada porque boté todo. Ahora se acuerda. Ah, sí. Se me acaba de perder la billetera. A ver si dónde está mi billetera. Con todas las tarjetas. ¿Verdad? Si le está diciendo a ella. No encuentro nada, nada. Ah, pero es posible que la has dejado en la casa. Pues yo creo que debe estar en la casa, no sé. ¿Y no hay a quién llamar? Mi hermano estaba dormido. Yo no lo quise despertar. Yo ahorita voy y la busco. Ah, pero ya despertó. No sé. Ya son las nueve. Es que él trabaja toda la noche. Este me dio pues al despertar. Bueno, de eso de que me... Como que ya no quiero tener relaciones, sino que yo quiero... ¿Sí me entiende? Yo quiero que... Tener como relaciones que sean armoniosas, pero es que no. No me dan ganas. Por la pañada. Y usted me dice si le activo las ganas o las dejamos aquí. Esta es la palabra. Actívela, pues. ¿Le activo las ganas? Toda esa energía. Ave María. Activar las ganas. La líbido. Ah, bueno. En una escala de una diez, ¿en cuánto la pongo? Veinte. Ay, Manu, usted va a caer muy ardiente. Comete rico, venga. Bueno, el papá de mi hija se llama Ramiro. ¿Y qué pasó con Ramiro? Yo hace tiempo me separé, pero él es el que me ha marcado toda la vida a mí. No todas, no, no esa era. Cuando usted era bebé, ni que era, lo conocía. Cuando tenía doce años, tampoco lo conocía. Por las sumas que usted era, pues yo creo que sí. Yo vine aquí a conocerlo. Yo empecé con él a conocerlo desde los ocho años, que vivía por mi casa. Más o menos, ¿cuánto? ¿Seis años? Más o menos seis años, sí. Bueno. Él es el que ha sido un... Es que yo tuve muchos conflictos con él. Muchos, muchos. Tuvimos muchos conflictos. Ahora es que estamos como de buenos amigos, porque es que tengo una hija de treinta y tres años con él. Y entre ellos hay mucho conflicto. Mi hijo Brian, de dieciocho años. ¿Quién es él? Porque él vino como que a cambiar la... Ay, yo estoy viendo muchas estrellitas. A cambiarme la vida. En cierta manera. Mi hijo Brian vino a cambiarme la vida. La vida. Muchas estrellitas, si no fuera. Bueno, volvamos a ver la libido. La pongo en veinte. ¿Y entonces con quién la va a estrenar? ¿Con Ramiro? Ah, no. ¿Por qué con Ramiro? Por eso usted, dígame, ¿con quién? ¿Por qué la va a poner en nivel veinte? No, tampoco. Mentira, es exagerando, sino que uno tiene un poquito, pero no sé con quién, no sé. Es que qué vida, no sé. Bueno, preciosos, yo no me acuerdo de nada más. ¿No? No, no me acuerdo porque dejé la hojita en mi casa. Ya le pregunto enseguida. Ah, bueno, dale. ¿Tristezas hay? No, la única tristeza mía es la hija mía. ¿Miedos hay? No, gracias a Dios. ¿Terror a las suegras? No, ¿por qué? ¿Pánico en las casas de hombres? No, no. ¿Complejos? No, no, porque soy gordita, ¿no? Me doy empleos. Listo. ¿Quién ha muerto que te haya afectado? Abuela, abuelo. ¿Que me hayan afectado? No, pues mi papá, mi mamá y mi hermano. ¿Tenían buena relación? Sí, es que nosotros decimos más bien unidos. ¿Dónde crecieron? Acá en Medellín. ¿En qué parte? En Florencia. Pues es mi barrio de toda la vida. Yo siempre llego allá con mi gente y... Ha cambiado mucho, Florencia, de esa época para acá. Mucho, mucho. Se ha mejorado bastante. Mucho, mucho. Entonces, me dicen, gorda, vos nunca vas a cambiar. Y yo, no. Porque sí, acá es donde yo me criaste. Lo mío, lo que a mí me gusta. Entonces, a la señora Aurelio, que allá en Nueva York la vida es muy diferente de acá. Entonces, uno se sienta en la acera y uno está charlando con todo el mundo. Una cervecita, arriba y hacia acá. Me gusta ser muy alegre. Ahora sí, para hacer eso. En ese tiempo era más difícil por la violencia. Ah, por eso. Ahora uno se sienta ahí, ve su casita, la gente a la súper. Entonces, yo dije, no, yo ese es el barrio donde yo me he criado toda la vida y lo adoro. Adoro a mí. Es que yo adoro mucho a la gente. Yo quiero mucho a la gente. Yo no quisiera que la gente sufriera. Ni que llorara. No sé por qué llorar y me da tristeza, pero también me da rabia porque lloran. No solucionamos nada, ¿se me entiende? Pero es como un sentimiento que uno tiene. Ah, bueno, ¿qué le sacamos? ¿Va a empezar? Dios mío bendito. Bueno. No quiero más eso. No, no, pero es que son bancos de iglesia. Ah, ya. La que estoy limpiando bancos de iglesia. Ah, pero vea, yo no sé. Debe ser estado hoy usted en la foto. Así es. Ahora le regalo fotos. Ah, voy a tener. Qué velos. Bueno, entonces vamos a comenzar. Disculpe que lo haya interrumpido. No, usted no me ha interrumpido. Todo esto es parte del proceso. Ah, buen niño. Entonces, cierra los ojos. Relaje el cuerpo. Vamos a comenzar con un ejercicio, como ya te dije, de imaginación, pensamientos y sentimientos. Es un ejercicio de exploración psicoemocional analítica para determinar tu sensibilidad al tránsito. Y es muy sencillo. Te voy a mostrar con un ejemplo en qué consiste. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas todavía. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? ¿Cómo se llama tu mamá? Ahora sí te voy a preguntar y me respondes. ¿Pensaste las respuestas? Sí, señor. Muy bien. Ahora quiero que pienses en algún momento en que te hayas sentido mal o triste. O enojada. Triste con las muertes de mis padres y mi hermano. Vamos allá a ese momento. Y me dices qué está sucediendo. No veo nada. No lo vas a ver porque tienen los ojos cerrados. A mí me pasa también lo mismo cuando los cierro, pero puedo recordar. ¿Usted alguna vez ha visto un pensamiento? Nunca. ¿Usted alguna vez ha visto el aire que respira? Nunca. ¿Usted alguna vez ha visto una canción que esté escuchando? Nunca. Entonces piensa en un momento triste o algo que te afectó. Puede ser cuando eras niña o grande. Yo voy a contar de unas cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y me lo dices. Uno. Dos. Recuérdalo. Tres. Si era de día o de noche. Cuatro. Si estaba sola o con alguien. Cinco. Uno. No recuerdo nada. Maravilloso. Qué bueno que no tienes momentos tristes. Porque generalmente las personas tienen momentos tristes. Sí, pero... Como que ya pasó. Sí, eso ya pasó. Tienes toda la razón. Entonces vamos a algo que no haya pasado todavía. Yo voy a contar de una tres y me lo dices. Uno. Dos. Algo que no haya pasado. Tres. Si no ha pasado, ¿cómo va a saber? No. Entonces, ¿algún momento en el que Gloria se haya sentido mal con alguien o con ella? A ver. Mal. ¿Algún momento en el que Gloria se haya sentido mal con alguien? Desilusionada. Desilusionada. Ok, vamos a ese momento. En el que Gloria perdió la ilusión. Sí, con Ramiro, que fue el que más daño me ha hecho en la vida. Pero normal, ya también le perdoné todo eso a él. Ya me quité todo eso del alma. Perfecto, maravilloso. No, no tengo el resentimiento de estar con nadie. Maravilloso. No, es que no. Estoy toda blanca, no sé. Entonces, dejemos que sea tu mente la que te lleve algún recuerdo de tu infancia, alguna situación, cualquiera. Lo que tu mente elija. Y yo voy a contar de una a cinco. Uno. Dos. Puede ser tu mamá. Tres. Cuatro. Cinco. Pues estar con mi papá, mis padres, mis hermanos. Para mi reba mundial. Siempre con ellos. Pero. No más. No siento nada más. No sé. Entonces vamos a un momento en el que Gloria haya sentido. Está bien que hoy no sienta. Pero en algún otro momento sí ha sentido. Entonces vamos a ese momento y me lo dices. Tú conoces a Gloria desde niña y tú sabes que Gloria sí ha tenido momentos tristes. Tú lo sabes. Tú sabes que Gloria ha tenido momentos en los que no se ha sentido bien. Tú la conoces desde niña. Háblame de ella. No, señor Aurelio, lo que me está dando es dolor de cabeza. Eso. ¿Le parece poquito? Me duele la frente. Ajá, perfecto. Vas muy bien. Vas muy bien. ¿Ya tienes dolor en la frente? Ay, sí, sí. Viendo una luz morada. Está poniéndome morada. Pregúntale a esa luz morada qué o quién es. Y la respuesta llega a tu mente. No sé. Ahora, mientras llega, vamos a continuar con un ejercicio de respiración para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de oxígeno en tu sangre. A medida que tu sangre se va enriqueciendo en oxígeno y circula de ese modo por todas las células de tu cuerpo, poco a poco, gradualmente, comenzarás a sentir sensaciones. Revivir emociones. Despertar recuerdos. En la indicación que voy a darte de cómo respirar, no importa que yo me adelante o atrase. Lleva tu ritmo. A la primera vez, aspira aire lentamente, poco a poco llenas los pulmones. Retienes el aire mientras cuentas uno, uno. Y lo liberas lentamente. A la segunda vez, tomas más aire. Uno, dos, y lo liberas lentamente. A la tercera vez, tomas más aire. Uno, dos, tres, y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, tomas más aire. Uno, dos, tres, cuatro, y lo liberas lentamente. Ahora, cada respiración te va llevando profunda, a los niveles profundos de tu ser. Allí, donde están los recuerdos, los sentimientos. Encuentra allí algo a donde tu mente te quiera llevar. 01,15 pages, tomas más aire. Dejadar. Leave. A la cuarta vez, tomas más aire. Un cuerpo. ¿Eso que estás pensando? ¿Qué estás pensando? Tengo ansiedad como de hablar con mi mamá, mi papá y mi hermano. Esa ansiedad pone resistencia, deja la ansiedad, que eso llegue cuando hay que llegar. Mientras tanto vamos a donde tu mente te lleve. Es que no me lleva a ninguna parte. Claro que te lleva a los recuerdos. Háblame de lo que tú haces en un día normal, desde el momento en el que te levantas en la mañana. Me levanto. Me voy al baño, me lavo mi cara, mis dientes, hago chichí. Voy a empezar a hacer el ayuno, para arrancar a trabajar. Y empiezo a funcionar todo el día para un lado, para el otro. Ya, hasta que llega por la noche a mi casa, descansar, a ver el televisor. Ya. Muy bien. Ahora, háblame de algo cuando eras niña. Niña. No, es que no... Contenta en la casa con mis padres, compartiendo con ellos. Uno más. Mi hermanitos. Hermoso los dos. Feliz con ellos. No. ¿Recuerda algo con ellos y me lo dices? En el comedor compartiendo los diciembres con ellos. Mi mamá contenta ahí cocinando, mi papá contento. Mi hermanito riéndose, mi otro hermano también. Contentos todos. Entonces, siente tú también esa alegría. Los amo mucho a todos. Siéntelo. Disfruta esa alegría todos allí reunidos. Y ahora, ve a otro momento en tu niñez y me lo dices. Es que no, no recuerdo. No, solamente me veo con unos chulitos. ¿Me veo con unos chulitos? No más, feliz. Usted siente esa alegría, disfrútala. Siéntela por todos los poros de tu ser. Estoy bien, relajada, pero ya está todo en blanco. Maravilloso. Porque otros lo ven todo negro. Qué bueno que tú lo ves todo blanco. Es un... Cuando cierro los ojos. Como si tuviera una luz muy fuerte en los ojos. Entonces... Ahora preguntamos quién es esa luz. Pero es muy fuerte. Aquí me da dolor de cabeza. Ahora le preguntamos. ¿La perdonas por quererse comunicar y tomar energía y causarte temporalmente ese olor de cabeza? Sí, claro. Ok. Entonces ahora hacemos la comunicación porque está pidiendo guía. Está pidiendo comunicación. Tiene mucho dolor de cabeza. Pues ya tú lo perdonaste. Pero todavía tengo mucho dolor acá. No, bueno. Eso pasa. Porque está tratando de conectarse con el tercero. Ahora vamos mientras tanto a otro momento en tu niñez. Mi novia, mi hermanito y a mi papá. Hermosos todos como los amo. Yo los amo mucho a todos. Entonces siente ese amor por todos. Siéntelo. La hermanita más amorosa de todas las amorosas. Ah, yo creo que sí. Y ahora con ese amor que estás sintiendo, ve a otro momento en tu niñez. No, tengo mucho dolor de cabeza. Entonces permítele de una vez que se comunique. Préstale tu mente. Lo que llegue a tu mente es la comunicación y no lo analices. El primer nombre que llegue a tu mente. Hay muchos. En este momento tengo muchos nombres. Pregunta quién es. Mi mamá. Listo. Entonces permítale a tu mamá que se comunique. Pregúntale cómo está. Y la respuesta llega a tu mente. Y la respuesta llega a tu mente. No me contesto. Ella no va a hablar como yo hablo. Si hablara como yo estoy hablando a mí me da un infarto. La comunicación es como el ejercicio que hicimos al comienzo. Cuando te dije, te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? Así es como te llegan las respuestas. Pregúntale a tu mamá que si ella ha estado contigo. Que sí. Pregúntale a tu mamá que si ella te ama. Que sí. Pregúntale qué existe en la luz. Perfecto. Ahí la tienes. Pregúntale lo que quieras. Dile todo eso que le querías decir. Y lo que le estés preguntando, repítelo para que te quede el recuerdo en la grabación. Le estoy preguntando si está con mi papá y mi hermanito. Ella dice que sí. Perfecto. Maravilloso. Están contentos. ¿La quieres abrazar? Ya la abracé. Ella sabe que yo estoy feliz con ella. Maravilloso. Hablando. Entonces todo lo que estén hablando, repítelo para que te quede el recuerdo. Muy, muy morado. Está muy chulo de cabeza. ¿La perdonas? Claro. ¿Cuántos perdonas? A mi mamá. Y sigue hablando con ella. Mi mamá y a mi papá. Uy, todo. 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 ¿Quieres saludar a tu papá? Sí. Aprovecho y salúdalo. Están bellos. Te amo. Gracias por todo. Ay, gracias. ¿Dónde está mi hermanito? Cosita linda. Ay, tan bello. Ay, tan bellos. Dios los bendiga. Que estén tranquilos, felices. Que disfruten a lo máximo. Se merecen lo mejor de la vida. Gracias por todo. Mami No quisiera preguntarle De toda mi mamá Si ve a mi hermanito acá ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves? Ahí está todo lindo Tan bellos Y je amo, te amo Mi papito lindo, te amo Con el alma Ay, a mi hermanito Está todo morado, todo Están bellos Ay, a mi mamá Ayúdame con Cris Ayúdame con Cris Muy difícil Mucho 1 Ayúdame con Cris 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 ¿Qué están hablando? Que están sonrientes Que están más lindos Están súper bien Están felices Están tan hermosos Me da alegría verlos así Siempre juntos Y felices No me quiero ir Voy a quedar con ellos ahí Hablen de todo lo que ha pasado en la familia Aprovechen el momento Yo creo que mi mamá ya se ha dado cuenta de todo De mi hermanito Está contento con la novia que tiene Que sí Que están muy contentos con ella Que lo quiere mucho Me estoy preguntando por mi nieto y por mi hijo Que son muy lindos Que cuiden mucho a mi gordito Que le tenga paciencia a Cris ¿Qué está pasando con ella? ¿Qué está pasando con ella? Ese dolor de cabeza se me va, viene, se me va, qué dolor de cabeza. Es por la comunicación, no le paren bolas, que eso se quita cuando tu mamá se despida. Pero es que estamos hablando de mi hija y eso es un dolor de cabeza. Tu mamá te está pidiendo paciencia. Yo quiero ayudarla a ella. Pregúntale a tu mamá cómo lo puedes hacer. Que no desapara a mi hermanito. Que mi hermanito me necesita mucho. Pregunta que si ahí está con ellos, Eduard. Sí, mi hermano está con ellos. Aproveche y salúdalo. Y pregúntale que si perdonó a los que mataron su cuerpo. Niño, negrito. Sí. ¿Entonces perdonas tú también? Sí. ¿Perdonas tú también? Todo. Ya, ya, tranquilo. Tan bello. Sí. Mi hermano, mi papá también está con... Como mi tío Nelson. ¿Lo quieres saludar? Sí. Aprovecha y salúdalo. Tío. Bien. Está contento. Está con mi papá, todos ríndose en allá. Está bien. Contento. Quiere que le llegue algo a las chicas. Sí. Está feliz. Está bien. Están bien todos. Daya, pata linda. Te amo. Con todo mi corazón. Y a mi mamá tan bella. Está bonita mi mamá. Que tengas paciencia. Te diles a tu mamá que te dé mucha paciencia. Llénate de paciencia. Ay, mamá, más. Mucho. Paciencia es la ciencia de la paz. Paz, ciencia. Sí, mamá. Mamá, me veo como le estoy haciendo la casa. Me gusta. Sí. Tan contentos. Mi negrito tan lindo. Tan bello. Que todo va a salir bien. Que tenga paciencia. Que todo sea organizado. Aprovecha que hay que estar con tu mamá para que le digas que te active la líbido y te la ponga en 20. ¿Qué? Mamá. Ay, mamá. Mi señor es un rollo. Es que mamá, usted sabe que yo soy una doleta. A mí me gusta ser feliz. Así. Que me suba el líbido hasta 20 años con quien. Seamos felices, mamá. Me puse, siento la cara caliente, caliente. Se me subió el líbido la cara. Mi mamá sabe que yo soy muy risueña. Me encanta. Ay, mamá. No hubiera querido compartir todo esto con ustedes acá. Ay. Pero todo bien. O sea, el líbido yo no sé a dónde va. Bien erótica, nivel 20. Ay, mamá. Esta gordita sexy, mamita. Usted sabe cómo soy yo. Corta, pero sexy, que no se acabe. Ahí está mi mamá y papá toteados de la risa. Que yo soy muy canzona. Ay, yo no voy a cambiar. Usted sabe que no. La risa es que, mamá, vaya así, vaya así, que feliz, feliz. Ay, mamá con la cara enojada que siempre le pone a Uri. Es que hay gloria. Es que hay gloria. Mamá con la suave que eso es una nota. Mamá me puso la cara caliente. Siento los cachetes rosas. Suba eso a 20, mía, que es que eso no es fácil. Eso es muy bacán. Ay, papá está toteado de la risa. Ay, papá, usted sabe que yo no voy a cambiar nunca. Te lo estoy esperando para que no mamá tome a los guaros. Usted que se acuerda cuando nos volábamos de mi mamá porque nos regañaba siempre. Ay, no. Y ya de... Ay, que mamá echa mucha cantaleta. Ay. Usted sabe, parcerito, que yo cero los votos. Sigamos en la ruma. Es que mamá echa cantaleta. Ay, no, que pecado. No ha cambiado nada, nada. Ay, que pecado mi mamá. Ay, que pesado. Amada y bruta. Eh. Ay, mi hermanito, está todo serio. Es que esta no va a cambiar. Ay, ¿pa' qué? Ay, Ana, este. Ay, te voy a no pasar bueno. Ríase. Ay. Siente, Ana, todas partes, estar tranquilo allá. No, ríase. Pasen rico. Es que no, papá. Acuérdense que había eso ya en bicicleta. Ay, no. Mi papá sí que nota. Tan bello. Es que es muy lindo, cosarrita. Mamá sí. Echa mucha cantaleta a la mamá. Oye, ¿y usted todavía por ahí echando cantaleta, mamá? Ay, no, mamá. Cambiar. Sea feliz. Ay, oía esta. ¿Cuál es el mismo, mamá? Gloria. Me voy a llamar. Amar. Ay, relájate, querida. Es el bizcocho que tenés al lado. Ay. Si es ese bizcocho. Ahí está lindo mi papá, ¿cierto? Pa' mí, claro. Es mi papá. Ay, no, pobrecita, mamá. Es tan bobita. No, este, mamá, ¿cómo está hablando? Eh, Edward, contame. Bien. Negro era pintoso. Tan bo, mi hermanito. Esa tabla tan linda. Ay, se está riéndome, hermanito. Besos, hermano. Te amo, te extraño. Amar, ¿y usted está con todos los tíos y la abuela y toda la gente? ¿De dónde está? Amar, ¿sabes? Amar. 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 E, si, ¿verdad? Ay, yo le he preguntado a mi hermanito. Negro, ¿qué le pasó a Roe? Es que puede hacer... Bien, ¿qué? Un... Ay... Y el problema que tiene con los Dari, amada... Qué pereza hay con las niñas... Qué pesado... Pero yo no me meto ahí... Usted sabe que a mí no me da pena decirles las cosas... Ellos tienen mucho resentimiento... Eso no va conmigo... Perdónate la alma, amada... Ay, amada, no se llene de esas cosas... Esa es la vida de ellos allá a ellos... No, pero Robert va a estar bien, amada... No... Ay, amada, perdone a Luz Dari, ya... Déjela que ella siga su vida... Esa es rencor... Ay... 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 Si se va a casar, amada, dejálo... Ejem muy feliz ahora... Ay... pues quítale eso a Lutari ay mamá papá yo sé que le duele pero ya él va a ser feliz yo le ayudo a mi hermano estén tranquilos que yo es la que le estoy ayudando a mi hermano que sea feliz ya ay mamá quítese esa rabia que con eso no va a llegar a nada vaya de tranquila mejor esté tranquilita yo le ayudo a mi hermano en lo que más pueda y quítese para adelante ya ya no piense nada más así negro yo hay que ayudarlo mi hermano estuvo en el accidente sí yo sé que usted lo recogió y estuvo con él gracias hermano gracias por nos llevárselo es aquel único que tengo antes que uno de allá hasta que allá que hay acá sí los viejos también allá papá y tú te das la risa con la mamá no estoy feliz con ellos ahí no ayude mucho a mi hermano ayúbelo no desampare a Robert sí y conmigo también ay que usted no anota todos están conmigo todos ah bueno todos son bienvenidos acá en el alma cuide mucho a mi hermanito protéjalos mucho que no le pase nada que usted sabe que es lo único que tengo y dígale a mi mamá que quites esa rabia con los daddy eso no nos lleva a nada todos los rencores pues mi hija que me deje que eso todo fluya ay ay mi mamá mi hijita como está de bella ay yo también la quiero mucho y me hace mucha falta fue mucho a Cris a Cris ay mi negra papá como le parecen a los muchachos sus dos nietecitos ah no papá usted ya es el ay como se le llama a eso señor el bisabuelo sí exacto porque yo soy la abuela claro tu papá es el bisabuelo ay que nota papá usted ya ha pasado una nota con esos sardinos montando bicicletas una nota a mí ese cortito tiene que ver con la gente es muy especial mucho mucho ay papá no se ría tanto con él ay pero porque ríe ay está mi papá tía de la risa con él gordo entonces contágate tú de esa alegría ay yo sí eso es una nota y ahora que empieces a estrenar esa líbido nivel 20 ay no no aguantará usted haciendo eso y riéndose eso es la remanda mami para uno reírse y pasar rico y disfrute mami eso no se hace todos los días eso sí eso sí no con cualquiera señorita ay no cuando tampoco hacía más hay que disfrutarlo pero vivirlo bien usted sabe que yo no ay mi papá me está diciendo gordita ay tan bello ay usted lo que sea papá ay yo como lo quiero mi cosita linda carajo todo te va a la risa de mi papá tan bello ay además usted sabe que yo quiero mucho a mi papá pero tampoco la he dejado de querer a usted ay pero usted sabe que es que mi papá era una cosita hermosa yo lo amo señores que yo amaba a mi papá es tan bello mi padre lástima no puedo estar ahora algún día volveremos a estar para que rean conmigo dentro de 39 años ay ya pa hoy ay ese señor tan conchudo 39 años ay que pereza que es aliento ay no pa tanto no que pereza a uno que le duele ya está el pelo ay no sea pobre que notas no mamá tomada fresco espere es que la mamá ay mi mamá se echa cantaletica ay no mamá pero reite mamá estamos pintando ah sí ay está fuerte no amargamos pues la vida mamá ay no mamá sea feliz mamá ríase que la vida si no hubo una ay no ay como tenés ese pelo de hermoso ay mi mamá tiene cabello todo negro hermoso largo me está creída va a ser hermosa ella ay estos escogidos de la mano ay tan conchudos que humillación cuámonos en todo esto de la mano vení vamos a charlar ay señor disculpe podemos seguir hablando con mi mamá y mi papá ay tan bacano cierto ay tan lindos él es un amiguito amada sí ay se ama tan lindo cierto Livia me está tirando los perros no no mamá sino que es todo bello mire me está ayudando porque en esta cabecita mía no va para esto hoy estoy contigo señor que si no me da pena no mamá no me va a pedir porque caso estoy haciendo algo malo es que yo siempre atravesaba amada atravesaba porque no estoy haciendo nada malo estoy hablando con usted y con el señor mi papá tú te vas a la risca ahora a tomar con este señor papá ay mamá pero señor señor Aurelio usted toma agua rientico mira yo trabajé en cervecería unión y no tomo licor ay apá agua venteada para este señor lo embutimos en la compañía colombiana de tabaco y no fumo no soy no me gusta eso sabemos malucos no eso no me gusta a mí no de vez en cuando un vinito ahí pero ay no un Aurelio trabajé en un motel y tampoco ay no tampoco para ir a motel tampoco voy a este conchudo yo no lo estoy invitando allá démosle agua mejor a papá ay no este sí está como sí está poniendo muchas condiciones ¿cierto papá? y que agua manada agua bendita ay no a este tampoco tan amarga no mijo para que nos ríamos nos ríamos y nos ríamos a mí me gusta se está riendo me eso es se siente esa alegría por todos los ahí sí ahí sí que fluya todo eso por todo mi cuerpo a mí me gusta reírme a mí eso que llorar y lamentaciones no eso no ha comido no yo sé que se va hasta allí pasando de lo lindo encontrando saludando allá todo el mundo ay que tan bacano papá que le vamos a dar agua si no quiere tomar nada oigan a este todo si usted porque se preocupa por eso ay mi papá está más preocupado ay que pecado no apá démosle agua y si no quiere a ver toma tinto venteado a ver le damos tinto venteado papá y también le damos un chamaco al diente y cuáles de tinto usted que pues lo embolatamos papá no se preocupe usted sabe como sabe rico el tinto con agua tinta eso es una nota amaretto o biebal hice una como llamada eso papá no se preocupe comida ahorita le pregunto que le gusta al señor y mi mamá que cocino y no le mandamos a pedir hay una pizza oye a mi papá lo que pregunta que que le vamos a dar no el señor come de todo ah no él es vegetariano no come carne papá peor no mamá le damos una cierpita yo no como sino pollo vegetariano vaca vegetariana ah se salió más fino ah se salió más fino ay no papá no me preocupe ay si papá la botellita pues de para mí no me preocupe y para el agua que como le amara eso oye mi papá está más preocupado ay que peca no más bien tu papá que te ayude con tu esposo con Jaime que que te aconseja ay papá a ver con don Aurelio ya empezó el tema ya fue lo mejorcito a ver porque lo vas a estrenar nivel erótico 20 hoy segunda luna de miel con Jaime usted se imagina como va a ser eso ay ay si papá que pesada pero ay mi papá no sabe que decir que es muy complicado porque eso es suyo son sus emociones sus sentimientos y su papá no se atreve a opinar porque eso es suyo usted lo escogió mamá me dice que yo no voy para ningún lado ay que pesada mamá le es muy bueno sí pero que él no en fin todavía tiene 39 años para resolver eso ay señor Aurelio usted sí que pereza uno con este libido y con el problema este también no sé no 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 active usted a Jaime despiértelo usted sabe cómo hacerlo él tiene un conflicto él tiene muchos muchos retire los conflictos quíteselos le retira todos los conflictos y después lo pone bien al pelo no puedo es como si a él lo alguien como que lo tiene a él muy es como si alguien lo tuviera a él amarrado él no concuerda bien yo he querido ayudarle mucho porque yo no soy mala a mí me gusta mucho ayudar entonces ¿qué vamos a hacer con ese libido a nivel 20? ¿o lo bajamos a 10? ay no déjamelo en 20 a mí no me va eso cómo está bueno voy a este ahora entonces déjámoslo en nivel 20 ay sí qué relajo ay sí ay sí bueno cuando quieras te despides de tu familia porque evitan seguir su proceso ay no charlemos con él mi papá está feliz mi papá está feliz mi papá está feliz mientras usted disfruta yo tomo café hágale pues mi papá es el único que tú me enseñó entonces sigamos nosotros acá ay papá es que cosita linda hermoso mi cosita linda ay mamá es hermosa ay cosita linda tan bello mi padre está tan bello ay y ese negro que ay que está muy lindo está manejando está manejando bien si anochele disfrute papá viva esté tranquilo sea feliz con la mamá y el papá y el hermanito ay no papá ¿sabe qué me está diciendo? que el líbido quito te ha dado la risa ay papá usted también está como este niño pues ¿qué vamos a hacer? ay papá espere que encontremos a alguien que nos quiera mucho no me preocupe por eso algún día aparecerá alguien que me quiera mucho papá no me preocupe no no sufra por eso papá no no sufra por eso yo algún día voy a ser muy feliz no perdone a Ramiro papá no tenga rabia todo pasa yo ya lo perdoné ya no siento rabia con él ay no tranquilos todos con ese señor estén tranquilos no ellos saben que yo no siento rencor por nadie debe lo que sea ya tranquilo papá esté tranquilo usted yo lo prometo ay llame solamente con la negrita ajá ve se tiene que ir mamá y papá ya llegó el momento ahí tienen que ir entonces despídete de ellos me están abrazando dos tres tan bellos Dios los bendiga cuídense ay se están yendo así es que sea tan bellos te queda la alegría te queda la felicidad para que la disfrutes pero tengo mucho dolor de cabeza vamos a preguntarle qué o quién es a ver si es un hermanito espiritual permítele que se manifieste que se comunique hermano llevas poco mucho tiempo con gloria Alberto es Alberto bueno estaba pidiendo pista estaba pidiendo conexión salúdalo porque está triste porque está triste yo lo quiero mucho yo lo quiero mucho ¿Qué están hablando? Está triste Pregúntale por qué Porque yo no lo quería, pero yo lo quiero mucho Siempre lo recuerdo Bueno, ya dentro de 39 años Se vuelven a encontrar No, estoy tranquilo Ay, qué pesada, me extraña mucho 39 años pasan volando Que él era usted que me quería mucho Que quería lo mejor para mí Que yo fuera muy feliz Y ya eres muy feliz O sea, que ya logró lo que él quería para ti Ay, no llore Algún día no volvemos a ver Si eso ya lo sabemos, 39 años Pasan rapidito Tan lindo Besos Besotes Fíjese, no Ay No hace problemita del ojo a usted Que está bien Que está bien Ah, como dice el señor Aurelio Perdono a los que le quitaron la vida Listo ¿Perdonas tú también? Claro Con tal de que sea feliz Bueno, entonces despide a Alberto para que él siga su proceso Besotes bebé, cuídese mucho Algún día nos volveremos a ver Siempre Siempre Ok Ya se fue Listo Ahora coloca mucha luz en todo tu ser Que quedes más iluminada que un pesebre Y ahora con esa luz Con esa paz que estás sintiendo, esa alegría interior ¿Consideras que estás preparada para regresar Y comenzar desde ya misma a disfrutar eso? No Yo quiero saber Mis hijos Quiénes son Jaden Kenneth Y Ryan Y mi hija porque tiene tantos resentimientos ¿Por qué? Otra vez Vamos a ver Qué relación tenían ustedes en la vida anterior Vamos hasta allá ¿Cuál? No 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 Yeah No 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 Si era de día o de noche Si es un campo abierto o un lugar cerrado No hay límites de espacio ni tiempo Tú eres espíritu Este cuerpo es un estuche, un cascarón Encuentra alguna vida en la que hayas tenido alguna relación con Cris O te hayas comportado igual o peor No, siempre he sido la mamá Siempre he sido la mamá Pues yo quiero mucho a esa niña Entonces programa mucho amor para esa niña Ella es muy linda Entonces coloca mucho, mucho, mucho amor Este es muy chulo de cabeza Permítele que se exprese el hermanito que esté ahí Hermano, ya te puedes comunicar tú también Llevas poco o mucho tiempo con Gloria Toda la vida Llevas toda la vida ¿Y qué le has causado a esta belleza? Aburrimiento, tristeza, dolor de cabeza Ay, no puedo creer que le has causado a todos a esta belleza ¿Y por qué? Porque sí ¿Cómo que porque sí? Eso no es razón Si esta belleza es pura energía positiva Pura buena vibra Pura alegría Me cae mal ¿Te cae mal? ¿Y por qué te cae mal esta belleza? Contame ese chisme ¿Quiere ayudarle a todo el mundo? Ay, qué problema hay Ella le quiere dar la comida a todo el mundo ¿Y qué problema hay? Ella quiere amar a todo el mundo ¿Y qué problema hay? Boba Ah, no sé si es un problema Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos a Bobada? ¿Y por qué? Para que quede perfecta Para que quede Es el único pero que tiene Boba Entonces, ¿qué te perdone? No, ella me gusta ¿Ella te gusta? Ay, ¿para qué? ¿Qué puede hacer con ellos Tener las condiciones? Nada Ella sí tiene líbido 20 ahora Pero necesitas Peor Pero necesitas una persona De carne y hueso ¿Con usted qué va a hacer? No siga su proceso Váyase para la luz Ay, no Ella es muy tierna Estamos de acuerdo Ella es muy buena Estamos de acuerdo Ella quiere ayudar a todo el mundo Estamos de acuerdo Entonces, sí, ve cómo estamos de acuerdo Váyase para la luz ya No pierda más tiempo aquí Entonces, le pide perdón A esta belleza Ah, no le pida perdón No le permiten entrar a la luz Eso es problema suyo ¿A usted le gusta jugar? No Ah, no le gusta jugar ¿Qué le gusta a usted? Está como con ella Es que ella es A ver, listo Ahí se la presto A ver qué va a hacer con ella Haga alguna cosa Mientras yo tomo café Ella me da calorcito Carlosito, para asustar las cobijas Para asustar el sol No Busque otra cosa que se justifique Haga alguna cosa con ella Mientras tomo café Él es Mario ¿Y quién es Mario? Mario Yo no lo conozco Mario ¿Cuándo conociste a Gloria? Hace mucho tiempo ¿En la vida actual o en la vida anterior? ¿Cómo que actual? Entonces no pierda más tiempo Váyase ya para la luz Mario ¿A ti también te mataron? Eso es ¿Se da cuenta? Se va para la luz ya A esperar a que llegue esta gordita No es sino que le espere 39 años Y usted mismo la recibe allá Cuando llegue ¿Listo? ¿O quiere seguir perdiendo más tiempo aquí? No Es que Que ayuda necesito A ver ¿Para qué la necesita? Yo y que necesito ayuda A eso sí Ya le estamos diciendo No ella Yo no No ella ya está muy bien Ya ella está llena de alegría Llena de felicidad Llena de positivismo Buena vibra Vaya tranquilo Algún día nos conoceremos Bueno Alberto se lo está llegando No ¿Quién la va a aguantar a usted Con tantos fans? Es de Alberto siempre Tan bello Me cuidaba mucho Alberto Bueno Entonces despídete De este hermanito Ay sí Por allá hay una lucecita brillante Vaya Besos Y ahora llena con mucha luz Todo el espacio Que estos hermanitos ocupaban Mucha luz Que quedes como un sol ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo quedaste? Ay es que estoy pensando En mi gordito Él está lleno De mucha energía Muy alegre Brian No Otro gordito Ah Jaden Mi nieto Ah listo Tiene muy Entonces que hacemos lista Para regresar Y darle mucho afecto A todos los nietos Ay yo los amo Entonces lista para regresar Y comenzar a distribuir Todo ese amor Bueno Bueno Entonces ubícate en ese paisaje De naturaleza Que tanto te gusta Mientras lo disfruta Yo voy a contar De uno a cinco Claro está que como usted Es gringo colombiana Tengo que contar Es en inglés Al llegar a Fay Tengo mucho dolor de cabeza Ah no Usted parece un aeropuerto Parece una antena parabólica Permítele que se exprese Para que lo ayudemos de una vez Me suban las manos Nunca Vamos Ayúdalo ¿A quién? Al que parece que llegó pidiendo pista Permítele que se comunique Ay yo no conozco a nadie Pero saben que eres buena Y que están pidiendo ayuda Para que lo ayude a trascender A todos con el alma Los recoy Que se vayan tranquilos Disfruten ¿Ah? Hay mensajes a quién Que le den mensajes a quién A la gente Es que no es usted para yo decirle Eso a toda esa gente Hay mensajes a quién Y que le diga a todos que sean felices que que se amen unos a otros es que le estoy que se quiera mucho listo si entonces ahora si preparada para regresar voy a pasar mi mano por tu cabeza voy a contar de 1 a 5 con cada número me voy llevando el dolor el malestar al llegar a 5 haré un golpe aquí en tu hombro y despertarás muy muy feliz emocionadamente contenta eróticamente alegre 1 voy retirando el malestar que haya dolor 2 te sientes feliz emocionadamente positiva 3 voy retirando luego retirando abrirás tus ojos muy contenta al llegar a 5 y despertarás sin ningún dolor sin ningún cansancio 4 preparada que va a salir por completo y va a despertar la más feliz de las felices preparada preparada 5 despierta nada muy rico todo ay ay vamos a rumbia pero yo tomo es pura agua bendita ay no usted si es muy aburrido pura agueta no más nada más tinto ya le dije traen cerveja y unión y no tomo licor traen la compañía con el medio de tabaco y no fumo traen un motel y tampoco ay entonces usted qué es ateo no importa pero también bueno la pregunta que le hacemos a todas las felices a todas las contentas y usted sabe cuál es que hágales yo sí lo que sea con tal de que todo el mundo sea feliz listo entonces compartimos la experiencia ok adiós bye estamos con ustedes compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio aurelionmejía.com consulten allí la agenda de viajes para los cursos donde enseñamos estas técnicas lo mismo que las horas de consulta y los nombres de la persona de contacto hasta la próxima aurelionmejía.com aurelionmejía.com